¿Qué tal? Buenas tardes. Es una rendición un poco fuera de lo común porque en medio está la transición entre los gobiernos de Sánchez Serén y el presidente Bukele. El primero en pasar al frente de los diputados fue el ministro de Hacienda, quien aseguró que el país tiene finanzas públicas estables y que decisiones políticas para aprobar en tiempo el presupuesto general 2019 y también autorizar deuda pública, esto ayuda a la imagen del Salvador ante la comunidad internacional y da más confianza al país. En la medida en que la continuidad de la estabilidad fiscal impacta en el crecimiento económico y el desarrollo del país, las acciones emprendidas en el ramo de Hacienda en el último año nos llevan a resaltar la importancia de consolidar aún más la sostenibilidad. También nos llevan a elevar los niveles de inversión pública y privada, mantener estable el gasto de consumo, optimizar la planificación y ejecución y avanzar por el crecimiento del país que nos hable de ser sostenibles a lo largo del tiempo. Por su parte, la canciller de la República resaltó el trabajo que dice han mejorado en los consulados para atender a los salvadoreños que viven fuera de nuestras fronteras y también pidió a los diputados dar importancia al tema migratorio. El tema de la migración representa una deuda histórica que tenemos con nuestro pueblo, que nos exige abordar las causas estructurales y nos obliga a pasar a la acción como país. No podemos continuar como observadores ante un trama humano que debe ser abordado como tema de patria. Al llegar el turno del ministro de Trabajo, Rolando Castro confirmó que la próxima semana se reactivan el Consejo Superior del Trabajo y el Consejo del Salario Mínimo, dos instancias que se llevan de la mano con el sector laboral y el sector empresarial y que por lo que El Salvador había sido incluido en la lista de países violadores de convenios de la Organización Internacional del Trabajo. La definición de cómo se conforma el Consejo ya está definido legalmente y está a través de la representatividad del sector productivo que goce de mayor respaldo de ese sector, como también aquellas confederaciones que gocen de mayor legitimidad y además legalidad. Algo que debe de estar sumamente garantizado es que no vamos a permitir grupos express credenciales con 24 horas a fin de garantizar, nada más tomar el control del Consejo, quienes van a estar representando a los trabajadores son los dirigentes sindicales que respetan, que representan genuinamente los derechos de los trabajadores y quienes van a estar del sector productivo estarán los que representan al sector productivo. Reglas claras, bien garantizadas y no vamos a permitir que ni partidos políticos, ni organizaciones fantasmas creadas en 24 horas tomen el control del Consejo, eso debe estar garantizado. En total fueron 14 los funcionarios que llegaron al Parlamento, otros reiteraron las irregularidades que han encontrado en algunas instituciones por ejemplo el ministro de Obras Públicas hablaba de equipo fuera de servicio porque no reservaron el presupuesto para darle mantenimiento ocho vehículos dijo que estaban a disposición del ministro de Obras Públicas y otras cosas más que han encontrado en las diferentes instituciones pero más detalles completos en nuestra siguiente emisión de Teleprensa.